mirad mi gente guapa os voy a dar un tic que creo que todos lo sabéis pero bueno para recordar no es malo hemos tenido la sesión de entrenamiento hace un poquito de calor no ha estado mucho tiempo porque los perros están desentrenados y daros cuenta como vienen ahora mismo estáis viendo que el jadeo de los perros bastante notorio los perros han hecho ejercicio no están entrenados y lo que quieren automáticamente es beber agua sí o sí vamos a dejarlos que bajen sus revoluciones que bajen sus ritmos cardíacos y demás porque lo único que podemos provocar son vómitos y los perros se van a sentir pues bastante mal así que hacer la prueba un perro cuando viene así lo fundamental es que bajen sus revoluciones que bajen sus pulsaciones y automáticamente los daremos de beber de acuerdo así que nada es un pequeño truco para que lo sepáis sé que lo sabéis pero no está mal de recordarlo de acuerdo cuando bajen sus pulsaciones los daré de beber daros cuenta que los estoy tranquilizando incluso están está tumbado y creo que es el momento más o menos de darlo de verdad si han bajado bastante y nada ahora ya es cuando ya lo voy a dar debe de acuerdo ella solito para ir el agua 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 muy bien ah agüita fresquita agüita limpia disfrutando de ella es daros cuenta que su respiración ha bajado brutal además que se le nota al perro que está mucho más tranquilo igual que la perra la respiración que tiene ya no es la misma que tiene cuando venían y es que es el momento ideal de acuerdo y viendo a los cuentos de que hay que ir muy poquito a poquito así que nada para que lo sepáis sé que lo sabéis pero bueno un pequeño recordatorio de acuerdo o nada continuamos con el lío con ellos